Caminar Caminar por la vida, buscando una razón Ignoraba que contigo, solo existe el amor Y yo no te dejaba, entrar en mi corazón Perdóname Señor Perdón porque te he fallado Muchas veces te he negado Perdóname Señor De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor Perdón porque te he fallado Muchas veces te he negado Perdóname Señor De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Caminar por la vida, buscando una razón Ignoraba que contigo, solo existe el amor Y yo no te dejaba, entrar en mi corazón Perdóname Señor Perdón porque te he fallado Perdón porque te he fallado Perdón porque te he fallado Muchas veces te he negado Perdóname Señor De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Gracias por ver el video